¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a otro video más aquí en Crackball. Y bueno, no tienen ni idea de cómo me acaba de decepcionar Leo Messi. Vean estas imágenes, cómo está pateando, cómo está pisoteando una playera de la selección mexicana. Se está metiendo no solamente con la selección mexicana, sino con todo un país. Es increíble que Messi tenga estas actitudes, que tenga estos terribles gestos. Amigos, en verdad se me cayó un ídolo. En verdad, yo no pensé que fuera así, pero aquí estamos viendo las pruebas. Aquí están las imágenes, amigos. Y bueno, no sé realmente qué hacer. Me siento muy mal por todo esto. Yo pensé que no era cierto, pero aquí está. No sé, supongo que ya voy a tener que cambiar esto. Voy a tener que cerrar el canal. Voy a poner acá unas de Cristiano Ronaldo o algo así. A ver amigos, no se crean todo lo que estuve diciendo, todo el título, una parte del título. Porque si leyeron bien el título, al final dice fake news. Y bueno, no se crean este tipo de estupideces que están circulando en redes sociales. Sabemos que las redes sociales en general están llenas de un montón de cosas falsas y esta es una de ellas. A ver, el video no es falso obviamente, pero vamos a ver el contexto. Vamos a ver si es que en verdad patea, porque aquí sí parece que está pateando. Que incluso está como saltando arriba de la camiseta de algún jugador de la selección mexicana que se la intercambió. Y bueno, como les digo, no le crean a estos imbéciles, porque vean esta estupidez que pusieron. Y muchos mexicanos, esto está en todas las redes sociales, simplemente tomé aquí en Twitter. Pero ponen, y muchos mexicanos endiosándolo, festejando su gol. Ja, 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 ja. Ahí está su pinche ídolo de papel burlándose de México. A ver, primero que no digan tantas estupideces, tantas pendejadas. Y bueno, es muy fácil engañar a un montón de gente. Por eso es que compartan este video, porque esto es totalmente falso, amigos. De hecho, me di cuenta de esto. Aquí estamos viendo quién lo retuiteó, ¿no? Ariel Lipillo, ¿no? Alguien que seguramente siempre, siempre va a buscar la verdad sobre Leo Messi. Este, están compartiendo este tipo de cosas, pues, para que la gente... Sabemos que esto siempre es el modo super Andy, ¿no? Siempre que tiene una gran actuación Leo Messi, siempre que van bien las cosas con Leo Messi, tratan de sacar cualquier tipo de estupidez para desviar la atención. Para que no se centre tanta la atención en Leo Messi. Y esto es un claro ejemplo. De hecho, también más al rato vamos a hablar sobre una fake news que está circulando. También un reporte que está circulando en donde Leo Messi se dice que ya tiene todo hecho, ¿no? Para ir a la siguiente temporada con el Inter de Miami. O sea, prácticamente que ya se está retirando. Como les digo, no se crean este tipo de estupideces. Y miren, vamos a ver la verdad. Aquí está, de hecho, el video completo, amigos. Que es justamente en una celebración que tuvo la selección argentina después del partido complicadísimo que tuvo contra la selección mexicana. Que tenían que ganar sí o sí. Y miren, vamos a analizar el video para que no los engañen, amigos. Ya les digo yo que es completamente falso. Pero miren, vamos a bajarle. Obviamente que ahí están todos felices. Ojo. Oh, no le puse pausa, ok. Pero aquí está Messi, ¿no? Aquí está Messi. Este es Messi. Y aquí está la camiseta de la selección mexicana. Vean cómo todos tienen en general cosas en el suelo. Sus celulares. Tienen obviamente sus zapatos, sandalias. Algunas camisetas también de la selección mexicana. Shorts. Y aquí está Leo Messi, ¿no? Ok. Y aquí, por aquí, seguramente sacaron las primeras capturas que pareciera. Por aquí, miren. O sea, pareciera como que Messi está celebrando y que está pisoteando la camiseta de la selección mexicana. Cosa que no es cierto. Vamos a ver todo el video, amigos. Bueno, con el buen ambiente que hay, ¿no? Les digo, no se crean estas estupideces que están circulando en redes sociales. Estas pendejadas, ¿eh? Como se le dice. Miren, aquí están, ¿eh? Ahí está. Ahí tomaron la captura. De la primera captura para hacer este tipo de desprestigio a Leo Messi. Y es que están peor las personas que... Espero que estas personas que están compartiendo todo esto, pues en verdad no sean... O bueno, no se hayan dado cuenta de todo el video. Porque si lo hacen con una mala intención, que es como yo creo que lo están haciendo. Bueno, pues hay que cerrarle sus cuentas, o no sé. Miren, aquí Leo Messi ya se sienta y empieza a quitarse los botines, los tachones, los tacos. El calzado que se utiliza para jugar fútbol. Y miren, aquí, aquí, justamente cuando ya se está desamarrando uno. O no sé si ya se había desamarrado los dos, seguramente. Se termina de desamarrar el pie izquierdo. Y vean cómo mueve su pie para quitarse el botín, ¿no? Obviamente que ahí se lleva un poco de largo la playera de la selección mexicana. Ahí vamos. Listo, o sea, ¿vieron? O sea, vean a velocidad rápida. O sea, vean cómo se está zafando. Listo, se lo quita y ya. O sea, no es que esté pateando, ¿no? O sea, pareciera en la captura que toman es justamente esta, ¿no? Aquí vamos, ¿eh? Algo así la toma, ¿no? O sea, como que Messi, ¡pah! la pateó, ¿no? O sea, como que se está burlando. Como que fue tanto el coraje que tenía con la selección mexicana. Que ya por fin la puede patear. Yo no me la creía desde el inicio. O sea, de hecho, esto me lo enseñó Grecia, mi novia. Me lo enseñó en el celular, en Facebook, en otra red social. Y me dijo, oye, esto es cierto. Porque ya estaba viendo así rápidamente su Facebook. Veníamos llegando de la foto de la graduación. Que fue un desastre, como les digo. O sea, fueron muchas horas. Pero bueno, ya quedó. Y bueno, me enseñó esto. Me dijo, oye, esto es cierto. Eran justamente estas dos mismas capturas. Pero era otra gente que estaba compartiendo todo esto. Páginas, incluso páginas con muchos seguidores. Que estaban compartiendo este tipo de estupideces. Y le dije, a ver, no creo. O sea, yo sinceramente, yo nunca dudé de Leo Messi. Y no es porque lo conozca al 100%. Bueno, igual y lo conozco en gran parte. Pero sé perfectamente que este tipo de actitudes no son de Leo Messi. O sea, que Leo Messi, por más que esté recaliente con cualquier equipo. Igual con algún jugador. Pues igual así le dice sus cosas y eso. Pero no es un jugador que sea, que bueno, que falte al respeto. Que le pegue a niños, como algunos otros. Que eso sí que es cierto. Y bueno, y ahí no decía nada. Que le pegue a niños. Que bueno, que no sé, que sea grosero con todos los fanáticos. Que se meten a sacarse una foto con él. Y en general. O sea, estas actitudes no son de Leo Messi. Y yo por eso estaba seguro, estaba completamente seguro que esto era falso, amigos. Ya después me puse a investigar y encontré rápidamente la verdad. Entonces, como les digo, no caigan en esto. Miren. No es que la estén pateando, hermanos. ¿Cómo la va a estar pateando, güey? ¿Ok? Y la otra, pues nada. O sea, en esta parte. Pero bueno, amigos. Como les digo, compartan esto. Comenten. O sea, si ven que alguien de sus amigos, de sus familiares, de sus compañeros. Lo que sea. Comparte algo así. Comentenle. No seas pendejo. No seas estúpido. Bueno, no insulten. Tampoco hay que caer en eso. Es que me calienta bastante. Pero comentenle simplemente que, bueno, que no es cierto. O sea, que vean el video completo. Copien el enlace y listo. Para que busquen este video. Y bueno, para que lo sepan, amigos. Porque las fake news están a tope. Obviamente que quieren desprestigiar a Leo Messi. Y es increíble, ¿no? Que tanta gente esté cayendo. O sea, justamente cuando iba a empezar a grabar el video tenía 4 mil me gustas. Y ahora ya tiene 5 mil 200. Imagínate cuántas impresiones. Cuánta gente está cayendo en todo esto, ¿no? O sea, cuánta gente está en el celular. Y bueno, le enseña a alguien más. Entonces ya en lugar de una impresión van a ser dos. Pero pues eso no se contabiliza. Entonces, ¿cuánta gente puede estar con todo esto? Y lamentablemente también. O sea, son lamentables las personas. Como Ariel y Pillo que están compartiendo esto. Y yo estoy seguro que sabe a la perfección que esto no es así. Pero bueno, lo hace simplemente porque quieren desviar la atención. Porque Messi sabemos que está en modo espectacular. Que hizo, bueno, que hizo un golazo el día de ayer. Que destrabó la Copa del Mundo para Argentina. Y bueno, esperamos ir paso a paso. Y después está Fake News, ¿no? Que también quería hablar rápidamente. Porque igual hace unas horas vi que empezó a circular otra vez otro rumor. O sea, de RMS Sports. Un medio de comunicación de Francia que no tiene nada que ver con Messi. Un periodista que creo que he visto más veces yo a Leo Messi en persona. O sea, ninguna que este hombre. Pues también empezó a compartir una información. Que decía que Messi ya tenía un preacuerdo con el Inter de Miami. Que terminó esta temporada con el Paris Saint-Germain. Después de la Copa del Mundo. Se iba a ir a la MLS. Al fútbol de Estados Unidos prácticamente a retirarse. Y bueno, obviamente también la gente empezó a compartir todo esto. Algunos empezaron a burlar. Los que no quieren ver más a Leo Messi. Porque saben que los hace sufrir bastante. Que bueno, que ya no quieren que siga y siga y siga. Demostrando que está por encima de todos los jugadores. Ya estaban, obviamente, ojalá. Estaban diciendo que ojalá que fuera así. Estaban compartiendo, se estaban burlando. Pero ya sabíamos también perfectamente. Que esto es de la misma. O sea, el mismo Modus Operandi. O sea, que está Messi bien. Está Messi, tiene una buena actuación. Y al día siguiente o ese mismo día sacan cualquier tipo de cosa. Para tratar de desviar la atención. Y Gastón Edul. Que sabemos que es un periodista de cabecera. De la selección argentina. Que tiene mucha información acerca de Messi. De todos los jugadores argentinos. Comentó esto. Leo Messi no tiene ningún acuerdo. Posterior a junio de 2023. No va a tomar ninguna decisión obvio ahora. Menos que el Mundial está en transcurso. Bueno, mucha gente entiendo que puede caer en estas fake. En estas fake news. Como se conoce. Y bueno, por eso también es que hacemos este video. Para que también mucha gente que igual no puede estar tan metida en redes sociales. Que no puede estar buscando todo este tipo de información. O que tiene muchas cosas que hacer. Y simplemente tampoco está pensando mucho también en todo esto. Simplemente se queda con lo que ve. Pues que, bueno, que conozca la verdad. Hay que difundir siempre la verdad. Como les digo, no se metan. O sea, ya estaba caliente. Que les dije que los que compartieran la anterior noticia. Muchos sí se me dicen algunos. Alguno que otro insulto. Pero en general no, amigos. O sea, hay que ser más inteligentes que ellos. Hay que ser más educados también. Simplemente, a ver hermano. No compartas. O no quieras desprestigiar a Messi. No quieras engañar a la gente. Le ponen el link del video. O le dicen simplemente lo que pasó. Y que la gente que le interese que lo busque. Y ya. O sea, simplemente así. Para ser, como les digo, mejores que ellos. Y en este tema igual. O sea, igual no es una información tan importante. Porque rumores siempre va a haber. Pero también para que la gente no se alarme. Tiene una oferta de renovación del PSG. Y el interés de la MLS. Que eso también ya se conoce, amigos. Esto sí que es verdad. Pero Messi ya se ha dicho un montón de veces. Que no va a decidir hasta después de la Copa del Mundo. Ahí es cuando se va a decidir. Yo lo que creo que va a pasar. Es que Messi se va a quedar al menos unos 2, 3 años más. En el Paris Saint-Germain. Y luego ya veremos qué es lo que pasa. Y bueno, dice no hay acuerdo. Porque él simplemente no decidió todavía. Muy bien. Aquí también Gastón Edul. Desmintiendo todas estas fake news. Porque yo si me pongo a escribir lo mismo. A ver, pues igual. Y nada más me crean unas 20 personas. Pero Gastón Edul pues tiene muy buena información. Y también por eso les difundo siempre las fuentes de comunicación. Como les digo, amigos. No caigan en todo esto. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. No se crean lo que dijimos al inicio. Simplemente era sarcasmo. Les mando un gran saludo. Sigan apoyando el canal. Por favor, suscríbanse si les gusta el contenido. Dejen su like. Comenten. Porque siempre ayuda un montón. Para que podamos seguir creciendo como comunidad. Igual y hoy, amigos. Tengo algunas otras cosas que hacer. Entonces, igual y hoy. Este es el último video de hoy. Pero mañana igual regresamos a la actividad. Tuve muchas cosas que hacer el día de hoy. Pero cualquier tipo de información. Si sale algo de verdad relevante. Importante. Pues voy a grabar lo más rápido posible. Pero seguramente hoy me tome un poco el día libre. Bueno, ni tan libre. Porque tengo que hacer otras cosas. Pero igual y no tengo el tiempo para estar grabando. Pero de nuevo, muchas gracias por su apoyo. Les mando un gran saludo. Y los veo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.